Sindicalistas de salud presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la titular Violeta Mejibar. Veamos qué es lo que exigen. Sindicalistas de salud dejaron a un lado las acciones de calle para acudir a la Fiscalía General de la República como parte de las nuevas medidas contra la ministra de salud Violeta Mejibar. Dicen no quitarán el dedo del renglón para que el escalafón se pague al 100% de los trabajadores. La denuncia se basa en un supuesto incumplimiento de la ley. Ya que los funcionarios se encuentran violando nuestra Constitución, violando los derechos adquiridos de los trabajadores y de la población. Sobremanera la forma como arbitrariamente los funcionarios del gobierno y el gobierno en total están ir respetando el Estado de Derecho no solo en el sector salud sino en las propuestas y leyes que existen que abarcan desde los veteranos de guerra hasta la Policía Nacional Civil. El Sindicato de Educación, representantes del movimiento de los trabajadores de la PNC y el sector transporte también apoyaron la medida. Denunciaron una serie de violaciones a sus derechos humanos. Lamentablemente aquí los mayores violadores, insisto, del Estado de Derecho son los funcionarios y tienen que responder ante las leyes. O sea, ya no es posible que se siga atropellando los derechos de todos los ciudadanos. Tuvimos una actividad bien fuerte para exigirle a este gobierno la separación de la directora departamental de Educación de la Paz, dado que en repetidas ocasiones está haciendo uso del acoso sindical y un maltrato laboral. Las medidas continuarán, dijeron firmemente los denunciantes, asegurando que de no cumplirse la ley podrían solicitarle a la Asamblea Legislativa le retire el fuero a la ministra. En este caso está obligado el señor Fiscal General de la República a pedir el antejuicio en la Asamblea Legislativa para quitarle el fuero constitucional que ella tiene y que responda, como todos los ciudadanos, a demostrar si se ha cometido o no se ha cometido hecho delictivo, que nosotros estamos seguros que se está cometiendo. Varios grupos sindicales se encuentran desde el año anterior realizando diferentes acciones en contra del gobierno. Tras recortarles algunos beneficios como el escalafón, destinado a más de 29 mil empleados del sector salud. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Marcela Rivera.